Para no hacerte tantas cuentas ahí, matemáticas ni de aritmética, yo creo que llega uno, uno de cada tres mil, pato, más o menos. Quiero salir en la tele, todo eso, lo que sea, pero algo con lo que sea relacionado con el bófano. ¡Tele, chavos, no sale en la placita! Yo también apenas me estoy enseñando, la sacan de poner. ¿Tienes que estás haciendo una motina hasta las 7 de la noche para darte? Ahí está. Pero ven aquí. Me comí los cuatro tacos en la casa. Un traquito de coca. ¿Dominio? ¿Un pozo intenso? Un pozo intenso. Todavía no sé muy bien. Un 500 gramos arriba todavía. Ya al rato ya no quiso. No, 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 no. ¿Tú bien? ¿Por qué es un test? Bueno, mi sueño es pedido profesional, ¿verdad? Pero ahorita andamos en amanteo. Ya se me olvidó, güey. ¡No te creas, güey! No, no es cierto. No es drama. Lo logramos, güey. No te llevo... ¡ah, ya! ¡expertible! ABRANAS Gracias.